Bueno, 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 noticia de última hora. La triste despedida de Isabel Rávago por Rocío Carrasco y Antonio David Flores de Telecinco y viva la vida. Bueno, Isabel Rávago ha anunciado en redes sociales su propia desaparición. Ha dicho que va a estar ausente de sus redes sociales durante unos días. Un hecho provocado por las múltiples críticas que ha recibido desde hace unos días por sus intervenciones en ya es mediodía, ya son las 8, viva la vida y Monte Alto regreso a la casa. Su posicionamiento, claro, a favor de Rocío Carrasco ha hecho que muchos usuarios le reprochen el trato que tuvo el pasado fin de semana, sobre todo esto, con Raquel Mosquera. Raquel Mosquera, como sabéis, explicó una serie de cosas y acusó a la periodista de ser la vocera de Fidel Albiac. Bueno, pues finalmente Isabel Rávago ha dado el paso por salud mental de alejarse un poco de esto, al menos en las redes sociales. Eso sí, ha anunciado su presencia en los programas de Sonsoles Sonega y también en ya en en viva la vida con Emma García. Yo voy a decir una cosa, es verdad, Isabel Rávago ha pasado un asunto muy turbio por una persona desquiciada, loca, si la podemos llamar así, que acabaron en los juzgados, en la policía y que realmente pasó miedo por esto. También yo desde hace mucho tiempo noto que el uso que hace Isabel Rávago de las redes sociales, aunque ella quiera expresar otra cosa, tampoco es el más indicado. Y ya no hablo de temas del corazón, sino más bien de temas de política, está muy posicionada y en algunos momentos desde su posición de periodista y además, bueno, ella llevó, me parece que el gabinete de comunicación de la comunidad de Madrid, cuando estaba Cristina Cifuentes, pues la hizo estar en el disparadero y sus opiniones políticas causaron también bastantes ampollas. Creo que Isabel Rávago debería hacer un uso más correcto, menos provocador en las redes sociales, que dé su opinión, que cada uno es libre de darla y de posicionarse. Pero es verdad que yo creo que mucha de la factura que le ha pasado es precisamente por este uso que ha hecho de las redes sociales. No la veremos ahí, pero sí la veremos en Telecinco, en Mediaset, bueno, pues dando sus opiniones como periodista. ¿Qué os parece esta desaparición de Isabel Rávago? Dejarlo en comentarios, un me gusta al canal, suscribiros, campanita. Hay más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.